hola amigas y amigos hoy tenemos un nuevo desempaquetado en adictos a la tecnología y vamos a ver de qué se trata aquí tenemos el desempaquetador y parece que viene de la empresa Energy System por el logo que vemos aquí vamos a empezar a abrir la caja aquí tenemos documentación y vemos que hemos recibido una tableta Energy System modelo Energy Neo 2 aquí tenemos una promoción para unos canales de televisión gratis y se trata de una tableta económica bastante interesante ya que el tamaño es de 10 pulgadas cuenta con un procesador a cuatro núcleos 8 gigas de ram y una pantalla ips de 10,1 pulgada vamos a quitarle el plástico a ver qué hay también se acompaña de otro librito que parece que sea lo mejor de publicidad que tenemos pues un catálogo de lo que es la marca Energy System vamos a abrir la caja y a ver qué contiene vamos a coger rompamos un poco por aquí quitamos el plástico y abrimos como podéis ver Energy System presenta muy muy bien las cosas hace unas presentaciones muy curiosas que la verdad dan un toque de distinción muy interesante vamos a abrir esto y aquí tenemos lo que es la tableta Energy vamos a ver está muy bien muy interesante y la apartamos un momento y vamos a ver qué contiene aquí dentro este modelo es un poco ya antiguo y la he conseguido a través de un programa de outlet aquí tenemos lo que sería la documentación etcétera aquí tendríamos como pone el cargador el cargador y aquí tendríamos pues sería me imagino que el cable usb vamos a ver vamos a ver vamos a ver si se abre de aquí efectivamente aquí hay un cable usb si es que quiere salir se está resistiendo un poquito muy bien aquí viene con dos velcros esto es un on the go micro usb y esto es un cable usb común como se ve aquí parece que es un poco en dorado muy bien como vamos a ver vamos a ver aquí aquí en esta parte tiene una tapita este modelo creo que no es la la 3g un momento que se ha desenfocado y aquí podemos ver la ranura para conectar una micro sd aquí tenemos el puerto micro usb bajo no contiene nada aquí tenemos la conexión auriculares momento que enfoquemos mejor aquí tenemos la conexión de auriculares el botón de encendido y el botón de bajada y subida de volumen aquí arriba tenemos dos altavoces que supongo que sean estéreo aquí tenemos una cámara que según dicen las indicaciones son es de 5 megapíxeles aquí tiene la cámara con 5 megapíxeles según las lo que es las características y un flash led tenemos aquí el logo el corazón de energy system y la superficie es un plástico pero se ve bastante premium y bastante resistente esta parte de arriba aquí es un poco más gomosa y tiene bastante buen tacto a la mano aquí tenemos pues lo que es el interruptor el jack de 3.5 para los auriculares y el volumen y aquí nos muestra también pues la toma para la micro sd y la conexión usb aquí abajo vemos que nos indica que lleva android 4.4 tiene una doble cámara la frontal es vga según he visto un procesador de 4 núcleos y 8 gigas de almacenamiento interno vamos a quitarle la lámina y aquí podemos ver la pantalla vamos a ponerla en marcha a ver qué sucede parece que no tiene carga así que vamos a probar cargarla antes de nada mientras va cargando vemos que aquí tenemos la tarjeta porque todos los aparatos que vende energy system tiene 36 meses de garantía cosa que está muy interesante aquí tenemos pues una gamuza para limpiar la pantalla para limpiar la pantalla unas pegatinas unos adhesivos aquí pues esto será hay una aplicación se ve instalada que nos permite durante un mes visualizar unos canales de televisión y esto pues la guía rápida encendido y me imagino que la otra será la garantía como podéis ver la pantalla se ve bastante bien tiene una resolución 1280 x 800 no es full hd pero bueno para el precio que ha costado ahí esta tablet es bastante interesante cuenta con android.4 vamos a ver en ajustes y no sé si habrá alguna actualización más vamos a ver información de la tablet aquí tenemos la versión 4.44 y los botones como veis por aquí abajo están un poco personalizados la pantalla veo un buen color la verdad se ve bastante bien tiene buen contraste mucho mejor que la que visteis anteriormente la layout tech anterior y bueno pues voy a empezar a trabajar esos días con esta tablet y ya os iré contando que tal está bueno espero que os haya gustado el vídeo si es así no olvidéis darle un me gusta suscribiros a mi canal y compartir el vídeo con otras personas un saludo y hasta el próximo vídeo ¡Gracias!